Y por cierto que el Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados a través de un comunicado expresaron o expresó su preocupación por los hechos violentos en Venezuela así como también reafirman su compromiso con la paz y la democracia. El Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados expresa su profunda preocupación por la violencia que ha tenido lugar en la República Bolivariana de Venezuela en los últimos días y lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas al tiempo que expresa sus condolencias y solidaridad a las víctimas, al pueblo y al gobierno de Venezuela. El Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados reafirma la importancia de garantizar la institucionalidad democrática en todo momento así como el respeto a las leyes, la información fiable y el pleno respeto de los derechos humanos. El Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados reafirma además su compromiso con la paz, la estabilidad y el desarrollo así como su respeto por la soberanía, el Estado de Derecho, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, la integridad territorial y la autodeterminación de los pueblos. El Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados reitera la importancia de contar con información fiable y objetiva en todo momento. También dice este comunicado que el Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados toma nota de los esfuerzos realizados por el gobierno de Venezuela para promover un amplio diálogo nacional con miras a encontrar soluciones a los desafíos comunes del país y a continuar su camino hacia el desarrollo y el bienestar. También a esta hora tenemos vía telefónica al embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, Samuel Moncada, quien se pronuncia ante los hechos violentos que han tenido lugar en nuestro país. Lo escuchamos, embajador. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por darme la oportunidad para comunicarme con el pueblo de Venezuela a través de VTV. Debo decir que este comunicado del Movimiento de Países No Alineados que para que entendamos se trata de 120 países de África, Asia, América Latina de un total de 193 países que conforman todo el mundo, todas las Naciones Unidas 120 de 193 sobre el Movimiento No Alineados. Y ellos han expresado esta tarde después de un debate que se hizo hace dos días y de una discusión para la reacción de un documento que tardó dos días salió esta tarde este comunicado que expresa solidaridad con el pueblo y con el gobierno de Venezuela, puesto que están entendiendo que hay una campaña mediática internacional que estaba impidiendo conocer lo que realmente estaba ocurriendo y que hay unos grupos violentos que están tratando de desestabilizar al país, pero sobre todo que hay fuerzas externas que estaban alentando esa violencia doméstica. Lo importante acá es que el Movimiento de Países No Alineados ha reconocido que el sistema venezolano cuenta con los recursos legales, legítimos, materiales, políticos para resolver sus asuntos y pide la defensa de la soberanía, de la autodeterminación, es decir, que no intervengan en nuestros asuntos. Eso es muy, muy importante, la defensa de la independencia de Venezuela. Y segundo, también pide que los medios de comunicación reflejen la realidad de lo que está ocurriendo en Venezuela. Por eso dice, en un lenguaje muy diplomático, reitera la importancia de contar con información fiable y objetiva en todo momento, puesto que se dieron cuenta una vez que explicamos lo que realmente está ocurriendo en Venezuela, que están siendo víctimas de una despiadada campaña de desinformación. Y 120 países han manifestado entonces su solidaridad con el gobierno de Venezuela, importante, quiere decir el presidente Nicolás Maduro, con el pueblo de Venezuela y sobre todo lamentan los efectos de esta violencia desquiciada, que obviamente no va a llegar a ningún otro lugar, sino producir más dolor y más pérdidas para el pueblo de Venezuela. Pero eso va a ser evitado con los recursos que tiene nuestro Estado. Embajador, una pregunta, ¿qué importancia tiene la posición del movimiento de países no alienados respecto a amenazas injerencistas? ¿Qué importancia tiene la posición de este movimiento frente a amenazas injerencistas? Eso es muy importante. La importancia de esto no es adentro que si los 120 países del movimiento no alineado va a tener una opinión sobre qué piensa la oposición o qué piensa el sector que apoya al gobierno. Lo que defiende es la independencia. Es decir, ellos están conscientes que hay factores externos, desde los medios corporativos, internacionales, que tienen una campaña de difamación contra el pueblo venezolano, por un lado, porque la gente que está afuera cree que Venezuela está pasando algo gravísimo y que el gobierno está a punto de caer. Y cuando uno les explica la realidad se dan cuenta de que apenas 18 municipios, de 335 municipios venezolanos, son los que tienen algún problema y que el Estado está en firme control de la situación. Pero sobre todo que hay gobiernos de otros países, gobiernos de tercera fuerza, que intentan alentar la violencia interna, y que en nombre de la libertad de los derechos humanos, y que han financiado, ponen dinero, ponen propaganda, ponen recursos, para tratar de desestabilizar a Venezuela. Ese reconocimiento les hace entonces demandar, exigir, que se respete al pueblo de Venezuela, se respete al Estado venezolano, se respete el ordenamiento legal de nuestro país, y la facultad y poder legítimo que tiene nuestro gobierno para aplicar nuestras leyes a nuestros ciudadanos. Muy, muy importante, no se metan con Venezuela. Eso es lo que está demandando 120 países. Dejen a los venezolanos resolver sus asuntos, y sobre todo, solidaridad con el gobierno de Venezuela, que está resolviendo la situación, aplicando la ley, respetando los derechos humanos, respetando el debido proceso para todos los ciudadanos. ¿Cuáles son los países que han expresado mayor solidaridad frente a estos hechos violentos hacia Venezuela? Es que lo interesante es que son los 120 países exactamente iguales expresando lo mismo, eso es lo interesante. No es que hay X país o este otro país más que el otro. Cuando los 120 acuerdan este texto, todos están diciendo exactamente lo mismo. Eso es muy, muy importante. Fíjense que no estoy hablando de los países del ALBA, quienes expresan solidaridad, por supuesto, de los países del MERCOSUR, quienes expresan solidaridad, o de los países del CELAC. Estamos hablando de algo más grande, estamos hablando de países de África, de Asia, de América Latina entera, estamos hablando de 120 países. CELAC, que es una organización muy importante, tiene 33 países, y estamos hablando aquí de 120. Estamos hablando de la Unión Africana, más la CELAC, más países asiáticos. Este quizás es el movimiento político más importante que existe en el mundo. Y esos 120 países se han dado cuenta entonces que la situación venezolana no es ni parecida a lo que describen los medios y que no hay tercer país que tenga ningún poder para intervenir en los asuntos venezolanos. El Medio Oriente, por supuesto, está metido también acá, los 22 países árabes, etc. Es un movimiento mundial. Por eso cuando usted me pregunta, ¿cuál está apoyando más que otro? No, todos en conjunto acordaron este texto después de dos días de debate. ¿Embajadores, este tipo de conflictos que se presenta en nuestro país impulsa de alguna manera la construcción de un mundo pluripolar y multicéntrico? Pero por supuesto, porque lo que estamos viendo acá es que muchos de los países que apoyaron este texto, este documento, este comunicado, han pasado por situaciones parecidas. Cuando estábamos discutiendo la situación venezolana, muchos embajadores se nos acercaban y decían, yo sé de lo que ustedes están hablando, puesto que pasamos por ahí. ¿Y qué es lo que está significando esto? Que hay una conciencia superior a las campañas desinformativas de algunos monopolios mediáticos internacionales que indican que esta experiencia acumulada, compartida a través de estos medios, como el movimiento de países no alineados, hace entonces que los países del sur reconozcan cuándo están siendo manipulados. Entonces entendemos que gente en Asia, gente en África, gente en América Latina, están viendo a través de la muralla mediática internacional lo que realmente pasa en Venezuela y están sobre todo expresando su solidaridad porque entienden lo que realmente ocurre y confían plenamente en la capacidad del gobierno venezolano y de toda la sociedad venezolana para resolver sus propios asuntos. Bueno, muchísimas gracias. Ahora entonces Samuel Moncada, embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas. Muchas gracias.